Chicas, puse a cocer garbanzos Y vamos a hacer lasaña De esta Pero la vamos a hacer Vegetariana No quisimos ponerle carne ni nada Y la vamos a dar una Es precocida pero Es precocida Pero si le quiero dar una cosita Porque luego así muy dura no me gusta Que se cosa bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias les super recomiendo este queso mozzarella! Tiene kosher Para las que no saben Estos son de los judíos que aprueban los alimentos que estén de buena calidad Entonces tiene kosher, tiene aprobación Y está súper rico, se los súper recomiendo este quesito Chicas, y ya aquí la dejo que se termine de cocinar la pastita Que se gratine bien el quesito Y ya, eso vamos a comer hoy, rápido Esto fue de rápido porque fue con todo precocido, pre-lavado y pre-demás Entonces ya rápido Chicas, esta ollita es genial, ya está bien viejita Cuando recién me vine de Veracruz, nos venimos de Veracruz con mis hijos Empecé a vender estas ollitas Puedes hacer tamales, puedes hacer lo que quieras con estas ollitas Y se ha salido muy buena, entonces aquí se va a coser ahorita la lasaña También puedes hacer pasteles y bueno Ya está súper viejita pero todavía funciona ¿Cuántos años ha de tener? A ver, como qué serán Como 15, más o menos, 16 por ahí Ay, ya ni sé Chicas, vean qué rico La lasaña de verduritas Huele súper del... Ya la dejé abierta para que... Tiene mucho líquido, entonces que se consuma un poquitito Pero ahí huele súper delicioso, chicas Vean qué delicia Se desparramó porque tiene mucho líquido Pero yo ya tengo muchísima hambre Y está súper del... Y ya probé la salsita, está súper deliciosa Se las recomiendo, háganla Chicas, ¿cómo están? Buenos días, tardes Ya empecé a grabar más tardecito, creo Acabo de bañar Y este... Y vean Estoy lavando Lavé la funda del colchón Y pues aquí estamos, chicuelas No empezando el día porque ya es tarde Sí Ya este... Ya hice algunas cositas Les subí videos Bueno, no les subí Estoy editando Edité un video Y ahorita lo voy a subir Porque ya se exportó Y les acabo de... Les estoy terminando de editar otro Porque ya se me juntaron Y no les había grabado La verdad, no les había grabado Como dos, tres días No les grabé Entonces, este... Estoy lavando Y lavé la... La funda del colchón Y yo creo que ya se secó Ahorita la voy a traer Para ponerla Y ya poder hacer mi cama Y pues aquí estoy, chicuelas Aquí estoy Trabajando Este... Eso de la edición Pues no es fácil Ya saben que se tarda Es tardadito Entonces, pues eso Y hoy no voy a hacer de comer Porque... Ayer sí les grabé Les grabé que les hice Hice... Este... Videito De lo que estaba Quitando y todo Porque no tengo que... Que guisar Y... Pero sí estoy lavando ¿Sale? Entonces las veo en un ratito Aquí tengo mis cobijas Y aquí tengo la... Esta... Se lavo, vean Pensábamos que se iba a romper por esto Pero no, le digo a mi hija Nada que ver Quedó bien Un poquito así como... Esto es como pelucita Se lo voy a... A quitar ahorita Y aquí tengo mi cobija consentida Esta es mi cobija consentida Yo creo que ya... Ay, canijas moscas Ya está seco Ya lo voy a meter, chicuelas Me encanta cuando se le impregna el... El suavitel Ay... A ese tipo de cobijitas Así se le impregna mucho Y huele bien rico Chicas, y nos salimos ¿Qué creen? Es que estamos viendo mujeres desesperadas Y nos las van a quitar El 15 de octubre Entonces apenas vamos en la tercera temporada Son 8, imagínense Pero estábamos aburridas Y nos venimos a dar una vueltecita por acá Bueno, tú ya la habías visto, ¿no? Sí, yo ya la había visto Pero... Pues como se me olvida La vuelvo a ver Pero hace mucho tiempo que la vi Entonces, este... Nos quisimos salir un ratito Andamos por acá, por el centro Ya andamos por aquí, chicuelas Y nos salimos a dar la vuelta un ratito Sale Y pues ya saben Se vinieron conmigo Porque la otra vez se me olvidaron Las dejé en la casa Pero ahora sí se vinieron conmigo Y nos salimos a dar la vuelta un ratito Chicas, y venimos a las hojaldras y bolobanes. No nos podemos resistir, vean. ¿De mordió? No. Ya. Chicas, si no me podía resistir, vean el bolobán de jaiba. Está súper delicioso. ¿Sí le gustó? Lo que digo, díganme primero. Es lo que tiene, vítelos, que son de Veracruz, originarios. Bueno, chicas, vean, estamos aquí en los bolobanes, y ya me comí dos bolobanes, y aquí está la dueña de los bolobanes, y Jarocha tenía que ser, ¿verdad? Como debe de ser. No, buena Jarocha. Y bueno, aquí les va a hablar para que vengan a comer los bolobanes, que les diga dónde están, y la hora de que tienen abierto y todo. Buenas tardes, me llamo Sagrada Rivera, bueno, yo los invito aquí, estamos en Puebla Centro, Colonia Volcanes, a que prueben a degustar estos bolobanes, que pues a mucha gente afortunadamente les están gustando. Tiene poco el local, y pues los invito a que vengan, hay de todos los sabores, y principalmente invito a mis paisanos, que sé que hay muchos aquí, y los que no son paisanos del puerto, pues también. Que los vengan a probar. Que los vengan a probar. ¿Y de qué tienes? A ver, dinos. Pues hay de salados, hay de pollo a la veracruzana, de jamón con doble queso, de salchicha adobada, de champiñón, de choriqueso, de rajas con pollo, de atún a la veracruzana, de mole con pollo, de jaiba. ¿Qué día tienes los de jaiba? Los jueves. Los jueves. Los jueves hay de jaiba. Y de dulces, hay de nutella con filadelfia, de hawaiana, de piña con filadelfia, de zarzamora con filadelfia. Pues yo los invito a que vengan y ojalá vengan a degustar lo que hacemos aquí. La dirección es 27 Poniente y 17 Sur, Colonia Volcanes. Ok, muchas gracias. Gracias. Tengo una gana de cruz, creo que es una llena de chicas y venimos a ver los celulares, que andan viendo celulares aquí las chicuelas. Andamos aquí en la placita, chicas. Fuimos a ver los celulares, pero están bien caros, chicas. A mí me gustó mucho el Lilita, pero 20 mil pesos el Lila. Porque ya me hace falta un celular, pero no, nada que ver, no quiero comprármelo. Mejor que mi hija se compre. El que quiere, quiere el nuevo. ¿Cuál es el iPhone 11? No sé qué. Ya no sé. Ya ven que le ponen una letrita y ya te los dan a 10 mil pesos más. O le cambian el color y así. Sí, pero bueno, las veo ahorita. Pero que siempre no, que mejor un heladito. Querían un roll de allá, pero no. Que siempre mejor no, que mejor un heladito, porque está más chiquito. ¿Qué estás escuchando? Ah, el nuevo de la de la quinta estación. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Oh, life's calling, but it's all because I'm falling. Falling, 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 falling. When, I All. Oh, life's calling, but it's all because I'm falling, 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 olds, baby. Gracias por ver el video.